El cielo, hace mucho yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento En que yo me encontraba chingando No te olvides que sin conocer Fui corriendo a llorar en tu brazo Esperaba que tú me miraras Con el alma, con el soplazo Con el llanto tirado en el suelo Y con un monstruo de fregazo No te olvides que te olvides Y con un monstruo de fregazo 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 En mi casa serás una santa Nunca más pensaré que sufrir Y con un monstruo de fregazo No te olvides que a mi vida Yo soy pobre, yo tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Y con un monstruo de fregazo Y con un monstruo de fregazo Y con un monstruo de fregazo